Una vez finalizado el Pleno, quiero hacer una consideración con la intención de disipar cualquier duda. Lo primero, agradecer a mis compañeros del Grupo Socialista la confianza depositada en mí y todo el apoyo recibido. Por coherencia personal, por respeto a mis compañeros y, sobre todo, por la ciudad de Segovia, reitero mi intención de no dimitir. Es una decisión muy meditada. En un momento tan difícil como el que estamos viviendo, hay mucho trabajo que hacer para reactivar el turismo en nuestra ciudad y es necesario entregarse al trabajo efectivo para poder multiplicar los logros de los sectores más importantes y más golpeados de nuestra economía. Mi responsabilidad y mi deber es seguir trabajando por la ciudad de Segovia y a ello pienso dedicarme con absoluta entrega y honestidad como he hecho hasta ahora.